Ya la tenemos del otro lado de la línea a la doctora María Paz Rigotti, a quien le damos la bienvenida aquí en Formadísimas. María Paz, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, gracias por atendernos estas cuestiones de la tecnología que a veces dependen de nosotros y a veces no, como en este caso. Bueno, María Paz, la idea era conocer un poquito, hoy arranca un nuevo SIDOR Monday, teniendo en cuenta que es una herramienta que sabemos se despliega, ¿no? En algunas oportunidades y a las que tenemos que estar atentos, sobre todo, con algunas recomendaciones. Esto ha iniciado hoy y va hasta el 4 de noviembre, ¿verdad María Paz? Sí, así es. Hasta el 4 de noviembre va a estar vigente esta forma de... Es una herramienta que utiliza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico a los fines de aumentar las ventas online. Exacto. La idea es, bueno, realizar este tipo de promociones. Ya en julio habían realizado un hot sale y ahora el Ciber Monday, que ya sería la última fecha de este año. Bien, bien. Y qué cuestiones en líneas generales hay que tener en cuenta a la hora de ingresar, por supuesto, al sitio que sea oficial, ¿no? Primero, pero bueno, muchas veces también sabemos que pueden haber algún tipo de engaños por ese lado. Como consumidores, ¿a qué nos tenemos que atener, María Paz? Sí, como bien decís, siempre la sugerencia es entrar desde el sitio oficial que es www.cibermonday.com.ar Y a través de allí el sitio va a redireccionar hacia las empresas a las cuales nosotros queremos consultar para ver si existe algún producto de los que estamos buscando. En primer lugar, siempre está la posibilidad de registrarse para el consumidor, cosa que le va a facilitar y agilizar la operación. Esto por ahí resulta interesante por un tema de stock, de disponibilidad de ese producto en oferta. También es importante verificar el domicilio de la empresa a la cual nosotros estamos solicitando información de productos, porque eso también va a tener incidencia en el plazo de entrega. Si bien también deben publicar cuál es el plazo de entrega, digamos que cuanto más lejos esté la empresa del domicilio del consumidor, más problemática puede ser la espera. Seguro. El viaje, el trayecto, el transporte. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Otra cosa importante es verificar las políticas de cambio sobre esos productos para saber si tenemos algún inconveniente, cómo va a responder la empresa. Bien. Otro punto importante a favor del consumidor que prevé la ley de defensa del consumidor es la posibilidad de arrepentimiento. Bien, eso está muy bueno. En las compras online. Eso está muy bueno porque digamos que todo también está, o todo procura, ¿no? No solamente, a ver, esta publicidad llega a través de las redes sociales como para invitarte a ingresar. Digo, y todo hace que, bueno, vos vayas rápidamente a comprar la oferta. Y por ahí pasa esto. Uno dice, bueno, no, uy, me arrepiento, tenía pensado comprar otra cosa. Digo, ¿cómo se ejecuta en ese momento lo que tendría que ver con, bueno, arrepentirse de la compra? Te agradezco la observación porque otra cosa también que es interesante es, bueno, la posibilidad de arrepentimiento que prevé la ley. Esta posibilidad, tenemos un plazo, los consumidores para ejercerlo, que es de 10 días desde que nos llega el producto o desde que realizamos la contratación, lo que opere último, ¿no? Sí. Entonces, en esos 10 días, si nos arrepentimos, tenemos la posibilidad de deshacer esa compra y el flete de vuelta es a cargo del vendedor. Bien. Y si el producto, perdón, María Paz, si el producto todavía no llegó, está en tránsito, ¿qué pasa con eso? ¿Y qué pasa si la empresa de repente te dice, porque, no sé, la tarjeta por ahí ya hizo el descuento? Digo, ¿quién se encarga de ese trámite? Sí, tal cual. El tema, se presenta mayor dificultad es cuando se compra con tarjeta de crédito en cuota. Porque ahí tenemos toda la devolución, que queda después el problema entre la tarjeta de crédito y el consumidor, ¿sí? Porque obviamente las tarjetas de crédito, cuando uno compra en cuotas, asume la financiación. O sea que no es la empresa, digamos, la que tiene que dar de baja esa compra, es cada uno individualmente con su tarjeta emisora. Exactamente. Ahí hay una cadena que hay que realizar. Tanto tenemos que dar la baja y el arrepentimiento de la compra a la empresa y luego tenemos que continuar el trámite con la tarjeta de crédito. Así que se dificulta. Está muy bien la observación que haces porque es más complicado cuando es una compra con tarjeta de crédito en cuota. Hay que dar como de baja en una doble vía, digamos. Exactamente. Sí, sí. Bien. ¿Qué otras cosas considerás debemos tener en cuenta? A ver, nosotros por ahí indagamos un poquito lo que son las páginas y todo, si vemos que hay cuotas suculentas, o sea, la posibilidad de comprar algo financiado en año y medio. En esas cuestiones, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Mira, antes de responderte esa pregunta, me había quedado algo interesante para también que los consumidores tengan en consideración, que es que las redes sociales son justamente con fines sociales. Pueden llegar a servir para exhibir productos, para promocionar, pero no para concretar una venta. Bien. No va a haber ningún marco de protección para el consumidor cuando compra a través de redes sociales. Importantísimo. Puede ser Facebook, Instagram. Exacto. Eso me gustaría dejarlo aclarado porque muchas veces observamos ese tipo de inconvenientes en compras que son concertadas a través de redes sociales o a través de links que llegan por WhatsApp. Entonces, no hay ningún marco de protección para esas operaciones. Perfecto, perfecto. En cambio, cuando vos utilizás la vía de la plataforma del Cyber Monday, ahí ya es otra cosa porque las empresas que están ofreciendo los productos tienen un domicilio declarado, han sido ya chequeadas por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, también se ha hecho una auditoría sobre las ofertas con la cual participa la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Sociología. Hay un marco de garantías que están a favor del consumidor. Bien. Y ya que hablamos de garantías, digo, ante la compra de un producto nuevo tiene un plazo y uno usado también tiene otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Exactamente, la garantía por fallas. Por fallas en el producto, la ley de defensa del consumidor establece que cuando se trata de productos nuevos hay una garantía de seis meses y cuando son productos usados es una garantía de tres meses. Y siempre existe la garantía porque es legal el mínimo establecido por la ley. Quizás hay productos que superan esa garantía hasta un año, tres años. Claro, pero no puede ser menos. Pero nunca menor, exacto. Perfecto. María Paz, por último te consulto si cuando se dan precisamente estos días especiales y se despliegan estas herramientas, suelen tener muchas demandas luego por compras fallidas o por artículos que han llegado sin solicitar lo que hayan pedido. Sí, puede ser que se note un incremento. No es inmediato. Claro. Ya luego de dos meses podemos ver un incremento en lo que son las compras online. Pero de todas maneras es un rubro que ha crecido muchísimo y que hoy generalmente una gran parte de las denuncias que tenemos en la oficina es por compras que se realizan online. Bien. ¿Y atienden consultas telefónicas por este tema? ¿Si alguien tiene alguna duda lo puede hacer? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, tenemos el teléfono del 0800 y los canales de mail también están para responder dudas, consultas, inquietudes de los consumidores. Bien, recordanos el 0800, María Paz. 0800-333-0477 y el mail de la oficina es consumidortandil.com.ar y consumidor.tandil.gov.ar. Bien, perfecto. María Paz, muchísimas gracias por este paso por la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, buena jornada. La titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la doctora María Paz Rigotti, bueno, dando cuenta de algunas cuestiones, recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de esto, ¿no? De, bueno, introducirnos en la página oficial, primero, ver qué compramos, ver, disponer de nuestras tarjetas, de ver si tenemos saldo, si no tenemos. Atención también porque los días previos se puede modificar el valor del artículo. Si no estás seguro, no compres, porque la verdad que después arrepentirte, si bien hoy lo podés hacer, bueno, tenés que ir por vía con la empresa que te vendió el artículo y después por vía con el, imagino, banco emisor o con la tarjeta directamente. Y hoy todo eso es bastante complejo.